Hola, 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 tengan todos y todas muy buenas noches y sean bienvenidos siempre a mis canales de YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos de Luis A, Rituales de Magia de Luis A, Rituales de Magia Langa para ti, donde soy Sintra Dark Estoy a punto de empezar mi lectura de tarot Y les voy a compartir algo que he ido aprendiendo, ¿vale? He ido aprendiendo y todo lo aprendido aquí se comparte Ustedes ven una copa con agua, el agua me limpia, el agua me limpia Las energías que estén por aquí, las malas vibraciones que estén por aquí La gente con malas intenciones que suele entrar a mirar o estar en contacto conmigo a través del teléfono más 346 40 30 23 23 Es que es un teléfono de WhatsApp de empresa, no es de amistad, es de WhatsApp de empresa, solo para lecturas y trabajo Tengo aquí un vaso con agua cocida, agua de botella, en este caso es de botella, yo suelo tomar en España agua hervida Yo hiervo el agua, tengo aquí mi azucarero y le voy a añadir dos cucharitas pequeñas de té de azúcar Cualquier día y a cualquier hora, cualquier día y a cualquier hora Más a más aquellos que trabajan con grupos de gente Más a más aquellos que trabajan de cara al público Vas a agitar en el sentido que tú quieras Yo estoy acostumbrado de derecha a izquierda Pero en el sentido que tú quieras, vas a diluir Diluir en esta oportunidad, si tienes que diluir El azúcar que has añadido aquí, blanca, rubia o lo que sea Si no tomas azúcar, pues no hagas esto, ok Más que nada lo digo porque siempre hay alguien que pregunta Siempre hay alguien desentendido Que pregunta, y si no tomo azúcar, que hago Pues yo no te estoy diciendo Nada más que si tomas azúcar, hagas esto Si no tomas azúcar, no, no sé, no Como contesto últimamente, no sé Yo, no sé A veces ya sacan de quicio las personas Y yo, pues, por lo general no tengo paciencia Así que tú vas a echar azúcar Si tomas azúcar Morena, rubia, blanca, lo que sea Y la vas a diluir con paso del agua Que vas a diluir Para qué sirve esto Sirve esto como una película Que te vas a añadir por dentro Esto que les he dicho de aquí Es por fuera La energía que está por aquí Que se quede en el agua El agua de la copa Este es agua del grifo, agua del caño, agua corriente Este es agua hervida Porque la vamos a beber Yo te aconsejo en la mañana Cuando vas a ir a trabajar No lo hagas muy dulce tampoco Para evitar cualquier efecto secundario Como por ejemplo Aquellos y aquellas que tienen diabetes O porque te vayas muy alegrón Por el azúcar Y por las calorías del azúcar Al trabajo Cuando vas a ir al trabajo Te aconsejo Y si no puedes Por las prisas Pues a la hora de acostarte Vas a mover No tiene ningún secreto Te lo vas a tomar Me queda un poco Porque tampoco me lo voy a tragar La idea es Que este agua azucarada Que entra por tu cuerpo Que entra suavemente Y se va deslizando Por todo tu cuerpo interno Por el interior de tu cuerpo Va a ser Va a crear una película Y esa película Lo que va a hacer Es protegerte De los daños De aquellas personas Que entran con mucha energía Las personas Todas Todas Tú, tú, tú Tu mamá Tu papá Tu hermano Tu hijo Todos tienen energía A veces la energía Es muy fuerte Son muy alegres Muy efusivos Y tu cuerpo absorbe Esa efusividad Tu cuerpo la absorbe Más a más por la barriga ¿Vale? Más a más por la barriga Es donde se absorben Todas las energías Entre otros sitios ¿Ah? Yo creo mucho En el poder del ombligo Y de la barriga Y entonces Nos estamos quedando Con lo bueno Y lo malo A veces viene alguien De la calle Y ya les he dicho Muchas veces Y viene con toda Esa carga de energía Y muah, muah O te abraza O te da unas palmadas La energía que él Trae más la suya Pues Pum Lo que te hacen a ti Es cansarte Y te agotas El beber Esto es lo que te va a proteger Es que no llegue a hacerte daño Cualquier tipo de energía negativa Negativa Ya sabes Agua con un poquito de azúcar Lo remueves bien Para protegerte de la mala energía A veces te hago algún trabajo Y digo Mira, haz esto Haz esto Haz lo otro Pero este Pero este básicamente Vamos decretando por las calles Oye, que te vaya mal No Decimos Hola, muy buenos días Hola, que tal te fue Si puedes hacerlo Esto todos los días Si estás trabajando De cara al público Con mucha gente O con mucha gente Ahora no me preguntes Si trabajo con dos personas Pues mira Fa, fa, fa Cállate Es bueno Porque si Vamos preparados Al trabajo Y nos cubrimos Con este agüita Que va a ser Como una barrera Para que no llegue a penetrar Nada negativo En nosotros Bueno, nos vemos Que yo me toca La lectura del tarot En rituales de magia blanca Para ti Donde ahí Soy cintra de arca